¿Cómo se verán? Bueno, la sesión de noticias rápidas, aquí puse noticias rápidas, ¿dónde cabrón? Se convirtió rápidamente, ¡ah, qué chingón! En una de las favoritas del canal, y en esta ocasión tenemos muchos sismes bastante buenos que comentar, como que está de vuelta, nuestro Capitán America, sí, Chris Evans, además de que Andrew, Andrew Garfield, tendrá su propia tercera película, ¿se acuerdan que había dicho que sí? Después dijeron que no, y después que la chingada y que, pues ahora resulta que sí, y mi señorito Cap ya firmó para varios proyectos, entonces ya viene pronto, digo, no va, 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 Entonces, ¿qué es lo que hizo Disney? Tratar de buscar la manera de que estos shows le dieran dinero. Y lo logró. No sé cómo lo hizo, pero están obteniendo grandes ganancias de todas estas series que se transmiten siempre los fines de semana en Estados Unidos. Entonces, acaban de renovar estos shows animados que voy a mencionar ahorita por dos temporadas cada uno. O sea, los Simpsons ya renovaron por las temporadas 35 y 36. Y Padre de Familia por la temporada 22 y 23. Y Bob Burgers por la temporada 14 y 15. Entonces, por lo menos tienen asegurados dos años más de existencia. ¿Y cómo lo lograron? En vez de que las cancelaran, fue fácil. Están vendiendo las licencias. ¿Qué es eso? Se supone que no iban a vender ya licencias de transmisión de estos productos, de estas series, pues. Porque las querían tener solamente en la plataforma de streaming de ellos y la chingada. Pero pues se dieron cuenta que si vendían la licencia, pues obviamente pueden seguir obteniendo grandes ganancias a nivel mundial. Y es lo que están haciendo. Entonces, sí están vendiendo licencias y también licencias masivas de productos de merchandise. De todos ellos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Por eso siguen adelante. Y me da gusto porque me gustan todas las series estas, me gustan. Entonces, qué bueno que no las han cancelado por lo menos en unos dos años. Así que ya veremos después. Total, todo parece indicar que el proyecto de la película de Ghost of Tsushima, que se basa en este juego que quizás, si usted no es gamer, no lo conozca. O sea, va a tardar un poquito más de lo esperado. Y es que el director a cargo de este proyecto, que quizás usted sepa o no lo sepa, lo va a saber aquí. Es Chad Zahelsky, que usted lo conocerá por John Wick. Está muy ocupado. Ahorita está haciendo la de... Está preparando la de Highlander. Y está terminando, no recuerdo que otro proyecto. Entonces está, pero súper, súper, súper ocupado este güey. Entonces, dicen que podría llegar hasta el 2025. Yo debo decir que se apresuraron un poco en querer anunciar esto para ganar un, este, patrocinadores o productores que se matieran al proyecto. Por eso lo anunciaron tan anticipado. No lo lograron. Y es que apenas tiene un solo juego. Entonces, es decir que no es como una franquicia que esté comprobada que sea muy exitosa y redituable. Le fue bien en ventas al primer juego, pero eso no quiere decir que sea una franquicia súper establecida. Y bueno, realmente es un juego de samuráis. Es prácticamente como hacer una película de samuráis. No tiene mucho sentido. No tiene un lore tan profundo o tan distinto a lo que podrías tener una película de samuráis, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Al final yo creo que esta madre se va a terminar yendo en el limbo infinito y ahí se va a perder. Total, aunque parezca increíble, la película de Eternals o los Eternos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo pasamos? Los Eternos, ¿no? Los Maduros, ¿no? Fue la producción de superhéroes más vista en streaming durante el 2022. ¿Por qué diablos? Ahí les voy a decir por qué. Cuenta con la cantidad de 4.2 millones de vistas. Se da horas en millones. 4.2 millones de horas de vistas. Chinga su madre. Lo cual deja muy claro que nadie fue a ver a las... ¡Ja, ja! Esa es la explicación. Es que nadie la vio en el cine. Yo cuando fui a ver al cine había como tres personas. Y todos estaban aburridísimos. Entonces fue así como de... Sí, esto no es para todos, ¿no? Sí, a mí me gustó. Pero yo estaba seguro que no iba a ser para todos. O sea, yo sabía que no le iba a gustar a la gente. Y así fue lo que pasó. Entonces la gente no fue a verla al cine. ¡Ah! Pero cuando llegó el servicio de streaming, pues ahí todo mundo la vio para ver qué carajos es, ¿no? Y aparte que te la recomendaban a cada rato cuando veías algún episodio de las series nuevas. Te ponían ¡Vete, Arnars! ¡Vete, Arnars! Si tú crees que la gente no la ponía, pues de repente le picaba sin querer o... Sí, eso de ponerte la ensartada luego, luego, después de un episodio, funciona en vistas, ¿no? Porque la gente se mete a ver qué chingados es, por si no la había visto, ¿no? Entonces es entendible que esto pase. Eso no quiere decir que ya ha gustado. Ni quiera decir que... Que fue un gran proyecto, ¿no? Entonces es como a medias, literal. Pero bueno, todo parece indicar que de manera secreta DreamWorks, sí, señores, ha contactado a todo el elenco original de Shrek para que grabe demos para la nueva película. Y como sabrán, llevan años haciéndola. Eso sí, se les pidió que fueran muy discretos. Ah, pero ahí va el burro, pendejo, ¿no? El Eddie Murphy, que va a meter la pinche pata, mencionando que él asegura que va a regresar como el burro, como el donkey, que es en Estados Unidos, en un futuro. Güey, te dijeron que no dijeras nada. Y ahí va este a dar la noticia, ¿no? La nota del momento de que él quiere regresar como el burro. Pero dijo, llámenme. Güey, no es como ya te llamaron, no mames, porque... Te dicen que no digas nada, que no llames la atención. Y ahí va este de burro, cabrón. Eso quiere decir que de revés va a regresar. De revés va a regresar como el burro, eso quiere decir. Sí, señores, muy pronto va a venir el anuncio, así que es inminente, ¿no? Total, a pesar de la polémica que causó Will Smith el año pasado por la... Es una cachetada, cada sonrita que me das, no sé qué. En los premios Oscar, que eso fue lo más... Imagínate cómo estuvieron de malo, ¿no? Que eso fue lo más relevante, ¿no? Al parecer, Will Smith sí va a volver como el genio. Porque Disney ya había discutido de no incluirlo en la secuela de live action de Aladdin. Que ya está prácticamente lista para filmar. Pero como ya se lo olvidó la gente, ya pasó un año, ya prácticamente un año. Ya se lo olvidó la gente y todavía esto va a salir hasta 2024. Van a grabar ahorita a finales de 2023. Pues dijeron, pues sí, ponlo, cabrón. Porque de todas maneras, ya cuando salga esto, la gente ya ni se va a acordar, cabrón. Entonces ya tienen todo listo. Ya van a grabar... No, no van a grabar mañana, cabrón. Pero van a grabar este mismo año, finales de año. Y ya quedó claro que sí iba a estar Will Smith. Porque todos estaban como a la duda de si iba a estar o no iba a estar. Sí, sí iba a estar. Regresa como el genio porque lo revierten en el tiempo. Ay, un spoiler, perdón. Perdón, es que la trama todavía no sale. Pero sí, lo revierten en el tiempo. Y este güey lo vuelven a meter en formato de genio. Y existe el otro güey que se venga porque se convierte en un genio rojo. Entonces, esa es la trama, ¿no? Es una batalla de genios. Total. Si se preguntaban cuál fue la serie de streaming más vista de todo el 2022. Porque ya hablamos de las películas superiores. Pero ya en serie, ¿saben cuál fue? Pues fue Stranger Things. Con 1.350 millones de horas de reproducción. Esto evidentemente en la plataforma a la que pertenece, que es Netflix, ¿no? Aunque también debemos decir que hay un caso increíble. Porque es una serie que recién debutó, que recién apareció. Y estuvo relativamente cerca de superar Stranger Things. Y fue Merlina, o sea, Wednesday. Eso nos dice el nivel de impacto que contó. Sí, Merlina fue un super madrazo. Con 1.240 millones de horas vistas. Madre santísima. Entonces, Stranger Things, pues, es obviamente super redituable. Obviamente. Pero, pues Merlina también se ha convertido dentro de este club importante. Por eso, evidentemente, Netflix no va a dejar que se pierda. Obviamente, va a ser hasta lo imposible para que Merlina continúe. A pesar de los problemas que ya comentamos en este mismo video, ¿no? Pero bueno. Entre los cambios recientes del MCU tenemos que después de todo. Ahí les va. Scarlet Witch no va a aparecer en la serie de Gata Coven of Chaos. Recuerden que habíamos comentado que por eso esta serie se iba a retrasar un año. Porque actualmente la actriz Elizabeth Olsen. Que es la hermana de las gemelas Olsen. ¿No? Que se ve mejor que las gemelas Olsen. Sí. Obvio. Se ve mejor. Y bueno. Este. Y está como en un año sabático. O sea, no está trabajando. Entonces, ellos querían que apareciera en la serie de Gata Coven of Chaos. Creo que ya le cambiaron de nombre. Y le dijeron. Oye. Pues no. Si no está ella, pues la retrasamos. Pero dijeron. No, güey. ¿Para qué chingada? Retrasamos la serie de Gata. Mejor hay que grabarla. Y la estrenamos. Sin que esté la actriz. ¿No? Bueno. Pues sí. Pues ándale. Pues que ya no van a esperar a la actriz. Y la serie va a carecer del personaje de Scarlet Witch. Pero ahí les va. Quien va a tomar el lugar de Scarlet Witch por un momento va a ser Agatha. Quien va a aparecer en múltiples proyectos. Y sí. Agatha también va a aparecer en la película propia de Scarlet Witch. Al parecer. Estaba un poco renuente Elizabeth Olsen de regresar. Y le dijeron. A ver. ¿Qué pasa? Es que bueno. Yo estaba trabajando. Y siento que mi personaje. Pues como que no va a ser muchos lados. Y le dijeron. A ver. Pero te vamos a hacer una película propia. Ah. ¿Me van a hacer una película? Sí. ¿Y ya no voy a estar ahí derrimada? No. Ah. Pues entonces sí. Entonces. Ese fue como que el trato para que regresara la actriz. Porque como que ya no quería. ¿No? Y bueno. El personaje vende bien. O sea. ¿No crees que les importa por otra cosa? No cabrón. O sea. Les importa. Porque da dinero. O sea. Se venden muy bien todos los merchandise. Todos los productos de ella. Y lo que saquen se vende. Y se ha vuelto como un icono. Pues bastante. Para las chicas. ¿No? Muchas niñas y mujeres se disfrazan de ella. Y está padre. Porque el personaje me gusta bastante. Entonces. ¿Tú crees que lo va a dejar perder Disney? Claro que no. Entonces por eso van a hacer película. Pero esta película no va a llegar pronto. Eso sí les voy a decir. No sé cuándo. Pero todavía va a tardar. Pero sí la van a hacer. Después de que habían dicho que sí. Que no. Que la chingada. Pues sí la van a hacer. Total. Tal como habíamos comentado. Al parecer. Marvel Studios. Se encargará después de todo. Esto es otra cosa que también se reivindica. Después de que se había dicho que no. Si va a realizar The Amazing Spider-Man 3. Con Andrew Garfield. Esto ya se había rumorado hace tiempo. Y recuerdan que lo habíamos comentado. Pero después vino el conflicto. De la separación silenciosa. Entre Sony y Disney. Y no supimos qué pasó. Y dijimos. Ya vale un mouse. Hacer esto. Pues al parecer. Ahora tienen con este nuevo acuerdo con Sony. Que Sony quiere que ellos la hagan. Que la haga Disney. Porque evidentemente. Si ellos la hacen. Les va a quedar bien culera. Entonces la van a hacer Disney. Marvel Studios. Y bueno. Sony le conviene. ¿Por qué? Porque ya no tienen a Aviarad. Aviarad es el que pagaba muchos de los proyectos. De Sony. Relacionados con Spider-Man. Porque usted sabe que Aviarad. Está obsesionado con Spider-Man. Pues. Después de que se peleó con Sony. Y ya escribió el libro. Donde les menta hasta su Mouser. Entonces. Ya no va a volver a trabajar Aviarad con ellos. Gracias a Dios. Qué bueno. Eso no quiere decir que Sony. Haya mejorado. No. Solo un poquito mejorado. Porque. Sigue siendo muy conflictivo. Son malos para hacer películas. Pero al menos ya no está Aviarad. Ya se pelearon. Qué bueno. Y Aviarad. Ya no va a regresar. Qué bueno. Me da gusto. Entonces ahora. Pues. ¿Cómo le hacemos? Y le dijo Kevin Feige. Cabrón. Pues aquí estoy yo. Confía en mí. Yo la hago. Y ya nos surtimos de dinero. Nos surtimos de dinero. Pues sí. Al parecer Chris Evans. Ya llegó. Ándale. A un nuevo acuerdo con Marvel Studios. Para volver en múltiples proyectos. Ahí les va donde va a regresar. Regresará como Antorcha Humana. Esto es un pequeño cameo. No sale mucho en Deadpool 3. Es muy poquito. Pero sí sale. En el Capitán Hydra. Que también esto va a ser en Secret Wars. Donde. Pues es una versión alternativa. Y a la cual se enfrentan. Los Vengadores actuales. Hacia este. No existe versión buena del Cap. Bueno. Y este es como del equipo de los malos. Donde está también. Este. Ah. El Superior Iron Man. Y todos los otros. ¿No? Está el Spider-Man de Holland. Está del lado del equipo malo. Luego les cuento. Les madre. El lado del equipo malos. Y este va a estar allí. Y bueno. En el MCU 2. Que esto también ya se los había comentado. Tendría que explicarlo otra vez. El MCU 2. Es un nuevo universo. Que va a nacer a partir de Secret Wars. Por las consecuencias de ese acontecimiento. Y tenemos el MCU normal. Y el MCU 2. Ese MCU 2. Tiene a personajes. Es como un nuevo universo. Un renacimiento de un universo del MCU. Entonces en esa versión alternativa del MCU. Vamos a tener el Capitán América. Que es el proyecto que se llama. Ay. ¿Cómo se llama ese pinche proyecto? ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El perdido? ¿Cómo? Se llama el. El nómada. Nómada. Con Scarlett Johansson. Y son las versiones alternativas. Tanto de Scarlett Witch. Como del Capitán América. Que son de un universo diferente. ¿No? Y probablemente. Estas sean parejas en ese universo. Entonces eso va a estar bien sabroso. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Y. Ahí existen las versiones. Que conocimos. Pero variables. No son exactamente las mismas. Aunque sean interpretadas. Por los mismos actores. Pero bueno. MCU 2. Así se llama. Así que se va a poner bueno esto. Total. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Le sacada? Que si se haga otra Spider-Man. Con Andrew. A huevo. Ya estuvimos hace días. En los comentarios de Tobey. Que también nos da a entender. Muy claramente. Que va a regresar. Y ahora. Andrew también pasará por lo mismo. Aunque tampoco es que vaya a ser pronto. En un próximo video. Les cuento más. Cómo va a suceder esto. ¿Les gusta la idea de que vuelve el Cap? Claro. Creo que. Es que el Cap. No lo mataron muy poco. Duró muy poco. ¿No? Creo que tuvieron que haber renovado un contrato con Chris Evans. Duró muy poquito. Y si bien su cierre. Estuvo padre. Al igual que el de Iron Man. En Endgame. Pues creo que estos héroes. Siguen. Siguen. Necesitando. Tener existencia. En. 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 En las películas. Y. No creas que también lo hacen por el favor de nosotros. No. Lo hacen por beneficio de ellos. Porque los monos no se venden ya. Si. Las figuras de acción me refiero. O sea. Ya no se venden. No se vende tanto Iron Man. No se venden. Si se venden. Pero no tanto. Entonces. Si los revives. ¿Qué va a pasar? Se van a volver a vender. Entonces. Eso es lo que están buscando. No creas que es porque darle gusto al gusto. No. Pues no. Para eso no están las compañeras. Las compañeras están para llenarse los bolsillos de billetes. Y. Nosotros disfrutamos de eso. Evidentemente. Viendo las películas. Pero en fin. ¡Suscríbete al Baraj! ¡Suscríbete al Baraj!